Finalizó una nueva jornada aquí en el Complejo Celeste, donde el maestro Oscar Belletón Tavares trabajó en el once inicial pensando en la selección brasileña, con Martín Silva en el arco, el Mano Pereira lateral derecho, Coates y Godingos Agueros, y aparece Gastón Silva en el lateral izquierdo, el doble cinco para vecino, y el Cacha Areva Los Ríos, por derecha aparece el Pato Sánchez y por izquierdas volanteando el Cebolla Rodríguez, arriba Roland, la variante quien va a sustentar a Luis Suárez en zona ofensiva junto a Edinson Cavani, los once que paró y que van a ser titulares de cara al partido ante Brasil, luego Andrada Perú, pero es lo que paró y lo que trabajó aquí en el Complejo Uruguay Celeste a puerta cerrada. Momento de escuchar la palabra de nuestro goleador que llega en un buen momento y analiza el juego previo ante los brasileños, nosotros los invitamos para el día de mañana en Tirando Paredes de Primera a partir de las ocho de la mañana por Radio 10 Gizaema. El hecho de sacar puntos es algo siempre positivo, seguramente es más positivo sacar tres puntos, pero creo que en cualquier partido y en este tipo de competición como es la eliminatoria, rescatar puntos siempre es muy importante. Nosotros sabemos primero que nada que jugamos en casa, que acá en casa trataremos de darle duro para que todo pueda salir como nosotros queremos y buscar nuestro primer objetivo que es ganar. Después, bueno, después todo puede pasar en el fútbol, pero después del partido te podría decir si es tan positivo o no. Son cosas que pasan en el fútbol y bueno, en este momento nos toca a nosotros y bueno, hay que tratar de no desenfocarse de lo que venimos a hacer, que es jugar al fútbol y bueno, después del resto, los expertos en eso se encargarán. Te saco un poco de la selección, pero te mantengo en el fútbol. ¿Hablaste con Suárez después de la eliminación del PSG con el Barcelona? ¿Han bromeado algo? ¿Qué han hablado precisamente con Luis? Sí, nos saludamos después de la cancha, después del partido digo. Y bueno, yo creo que como yo dije la primera vez, le tocó a él y la segunda vez le tocó a Luis. Solamente que ya pasaron de fase. Pero nada, me fui muy dolido, es normal, porque a nadie le gusta perder y menos en esas distancias. Y nada, cosas del fútbol, cosas que pasan, lo hablamos, como cosas que nos enseñan. Creo que para mí y para él también, porque fue una noche donde pasaron tantas cosas y tantas cosas tan difíciles para uno, positivas para el otro, raras, extrañas. Y bueno, cosas que nos enseñarán en lo que va de nuestra carrera.